Nos afecta definitivamente porque las inversiones, claro, es poco tiempo, necesitamos esperar un poco más, pero pareciera que se van a tardar nuevamente para Juárez. O sea, otra vez Ciudad Juárez es el gran perdedor en los gobiernos de Chihuahua. Creo que tienen que arreglar esa disputa que tienen entre ellos y comenzar a trabajar en el bien de Juárez. Había promesas de los dos de trabajar por Juárez, todavía no lo estamos viendo. Pero sí que las inversiones lleguen a Ciudad Juárez para empezar a realizar obras públicas que tanto necesitamos. Nos endeudamos con 2.600 millones con el gobierno de Héctor Teto Murguía y que todavía estamos pagando y que se van a seguir pagando y las obras no se ven. Las calles están muy mal, la inversión no está llegando. Entonces hace falta un diálogo más fuerte para que empiecen a llegar inversiones del gobierno del Estado para empezar a generar una dinámica económica más importante. Cuando los inversionistas ven este panorama que carecemos de infraestructura, de servicios básicos, que los gobernantes están peleados, eso los desalienta para poner... Son algunos de los factores que son determinantes para decidir poner un negocio en un lugar o no.